Dijeron que hoy era la edición número 14, que iba a ser especial. Y como es especial, llamé a uno de mis ídolos de la infancia. Quiero presentarles, estuvo hace un rato, donde está mi amigo, y quiero, no un grito locuro, una ovación, para el señor Carlos Goberna Jr. Quiero contarles, medio rapidito, que cumplí uno de mis sueños grabando con este señor. Que es un ícono, de verdad no nos habíamos visto, un ícono de la música tropical. Y le dije un día, lo agarré y le dije, escuchá, tenés huevo para grabar conmigo. Y acá estamos, así que bueno Carlito, primera vez que lo vamos a hacer en vivo y todo para ustedes. Gracias, ten que ver y matcha, excuse me, good night, vamos para ahí. Ay, buenas noches chiquilines, mi amores, excuse me, muah. Vintage. 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 Dice Sigo en la mañana, tú me llamas Solo pa' ver quién está en mi cama Yo no tengo tiempo pa' tu drama A mí no me llaman hasta las cinco de la mañana Pónganse alguno y me derrumba con mi pana Tú querés llamarme, solo cuando tienes ganas Yo quiero bailar esta noche Voy a disfrutar siempre a noche Dice Te pones ce... Hago lo que quiero, solito me la gozo Te pones celosa si bailo con otra Yo no soy de ellas, ni te guío tampoco Sé que me celás y yo te pego Y tú me mintas, yo me menejo Te pones celosa si bailo con otra Hago lo que quieras, mi vida sí la gozo A ver todo el mundo ¡Que se pique la cantina! Vamos arriba a las alas negras Eso es, el Fénix Fútbol Playa Le hago rum, pum, 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 pum ¡Chiquito! Tú quieres rum, pum, 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 pum ¡Lo que! Tú quieres rum, pum, 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 pum Tú quieres rum, pum, 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 pum Le hago rum, pum, 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 pum Mamita rum, pum, 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 pum Sigo en la mañana y tú me llamas Solo para venir a mi cama Yo no tengo tiempo pa' tus dramas A mí no me llames a las cinco de la mañana Sé que tú quieres probar mi piel No soy de eso, lo sabes bien Ya te lo dije más de una vez Que no voy a caer Te pones celosa si bailo con otra Hago lo que quiero, solito me la gozo Te pones celosa si me voy a florecer No sé de ella y yo ya poco Sé que me será si yo te veo Y tú me mintas, yo me meneo Te pones celosa si bailo con otra Hago lo que quieras, mi vida sí la gozo Le hago rompo, pum, 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 pum Ay, tú quieres rompo, pum, 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 pum Ay, qué rico pa' mi rompo, pum Riquen, compra, rico, tonto, compra Le hago rompo, tonto, pum, pum Quieres rompo, pum, tonto, pum Pa' que te rompo, pum, 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 pum Tú quieres rompo, pum, 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 pum Uy, qué tangente No te da Me daño sola Le hago rompo, pum, 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 pum Tú quieres rompo, pum, 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 pum Le hago rompo, pum, 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 pum Tú quieres rompo, pum, 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 pum Quiero un enorme aplauso para Carlitos Goberna Gracias gente, que anden bien Un placer haber cantado acá junto a ustedes Junto al Gucci Gracias a toda la banda Y contarles que el tema con Carlitos Fue el puntapié inicial de mi nuevo proyecto Para este 2019 Es un disco que se llama Vintage Donde voy a grabar con ícono de esta música tropical Así que thank you very much Los despedimos con un enorme, enorme, enorme aplauso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!